José Manuel Pinzón y el doctor Garcí de Forales Rocío Lufaz, el original Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo Que sepan ya, que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla, esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo que no puedo más, no puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado que le dé un beso Sin tener que escondernos, por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona, que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria, esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos Y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero y ella lo repite Le digo te amo y me da un pechiche tan enamorado Me tiene en sus manos por las cosas lindas que me dice Soy esclavo por comprendo de sus ojos De tenerla siempre, siempre tengo antojos Y ella es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe pierdo todo Me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos Y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo Que era toda tu alegría que por mi dabas tu vida Y ahora te marchas de mi Diciendo que el tiempo lo borro todo y ya ves En mi caso ha sucedido al revés Y ahora siento que te quiero más, mucho más Me entiendo No sé cómo a mí me pudo pasar Sé muy bien que el amor puede acabar Es la ley de la vida y lo debo aceptar Y no seré feliz, lo sé Si tú no me quieres moriré Se va con tu adiós esta ilusión Derrumbas mi castillo de amor Hoy la vida te ha puesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás jamás, no encontrarás Nunca el amor que te di Y no hallarás jamás, no encontrarás Nunca el amor que te di Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí No me olvides corazón Olvídate de todo Florea Isabel Lincón Y el que Joana Romero Lincas Julio César Gaines Y Rigo Barón Tendrán tiempos mejores Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté Mucho dolor y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré Le confesé en dones maldad nada más Vamos yo te brindaré todo el calor Y ese amor que un día no te supieron dar Y ámame, ámame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Ámame, ámame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no Y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor De entregarme tu pasión Pero porque no lo intentas Y te juro que no ha dado dolor Ámame, ámame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Ámame, ámame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Yo no te lo estoy seguro que esta vez No va a ser igual que las demás Porque en ti solo he podido encontrar Lo que en otra nunca he podido hallar A pesar que en tantos años lo intenté Has logrado hasta que pueda olvidar Detalles que nunca pude borrar Bendito el diciembre en que te encontré Y estas serán las vacaciones Las que nunca olvidarás Y que quedará pa' este hombre Que a un príncipe se volvió Si ahora tiene A la princesa más bella y linda La que muchos pretenden y admiran Y el afortunado soy yo Si ahora tiene La que causa trancon en las esquinas Si sus piernas todo el mundo mira Que tal si ve en su corazón Supieran que es inteligente Nada prepotente y además sencilla Es humilde y que es emprendedora Como existen pocas cuando son tan lindas Y estas serán las vacaciones Y estas serán las vacaciones Las que nunca olvidarás Y que quedará pa' este hombre Que a un príncipe se volvió Si ahora tiene A la princesa más bella y linda La que muchos pretenden y admiran Y el afortunado soy yo A veces pensamos que si damos todo A ese ser que quieres Que seguramente Te corresponde igual Yo quiero decir lo que a mí me ha pasado Te entregué mi vida A ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba Sin medidas Mi amor y ella me pagaba Con mentiras Sabiendo que yo la amaba Sin pensar Y no quiero más nunca verte En mi vida Solo Dios sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma acabaste Ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas mucha maldad Porque en tu alma llevas mucha maldad ¿Cómo voy a olvidarte? Si eres lo que he deseado No quisiera perderte Hoy que ya te he encontrado No quisiera perderte Hoy que ya te he encontrado Porque el amor Porque el amor Nunca es interesado Ni es una noche De una loca pasión Por el amor Nuestros hijos llegaron Y así sentí Y así sentí Más feliz Más feliz Nuestra unión Quiereme siempre Mi amor Lo que te entiende Los dos Tú eres la miel de la flor 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 Tú eres del frío el calor Tú eres la miel de la flor Tú eres del frío el calor En su pasado me le parezco y al presente demasiado Que no comprende por qué le agrada que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Aunque sabemos que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo ni usted tampoco separarse de mi lado Que aunque juró en el altar amar a otro eso no le va a impedir Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Demasiado Romero Rivas el original Y yo no puedo esperar Pensándolo bien Mejor me voy Antes que tú me digas adiós Pensándolo bien, mejor me alejo, aunque sabes bien que te quiero No voy a esperar que tú me digas que me aleje de tu vida No sé por qué, pero he notado que te has cansado de mi amor Quiero besarte y me rechazas, quiero tocarte y no te dejas Quiero besarte y me rechazas, quiero tocarte y no te dejas A este amor le pondré distancia, no quiero sentir más tu fragancia Ni tus palabras diciéndolo, ni tus miradas que me matan No queda nada, el viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada, tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada, el viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada, tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada, tu me haces falta como no te lo imaginas Sin tu amor soy un ser extraño en esta vida Porque no entiendes que eres todo para mí Si no vuelves soy un preso sin salida Y no puedo estar más tiempo Sin verte y sin hablarte Siento un incendio por dentro Que no puedo controlarlo Siento un incendio por dentro Que no puedo controlarlo Y si me toca pedirte mil disculpas Seguro que lo haré Y si me toca implorarte de rodillas También, también lo haré Y si me toca implorarte de rodillas También, también lo haré Yo necesito verte Necesito estar contigo Yo necesito hablarte Y contarte lo que he sufrido Yo necesito hablarte Y contarte lo que he sufrido Siento que la vida se me va Si no estás conmigo Siento que la vida se me va Si no estás conmigo Oh, 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 oh Rompio Rivas Rompio Rivas, el original Hoy me encuentro enamorado Me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado Tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre tenerme a su lado Me tiene tan hechizado Ella con su cara y su sonrisa Que cada vez que me miran A mí me deja enamorado Y locamente enamorado Enamorado, enamorado Y estamos enamorados Enamorados, enamorados Ay, yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Y en las mezclas Cristian y Catrines Los hermanitos de Gutiérrez Morales Ay, hombre Robbio Rivas, el original Manuel Alejandro Y Andrés Julián López Hermanitos que se quieren En este mundo para mí eres lo más bello Que hasta el momento yo he podido conocer Por eso cada día que pasa más te quiero Y es algo que yo solamente puedo ver Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Me voy a entregar mi vida Porque tú te lo mereces El corazón se me estrebe Cuando beso tu boquita Te he besado entre mis sueños Negra Yo te tengo de cerquita Con tu sencillez de brillar Me inspiraste, tú te quiero Y locamente enamorado Enamorado, enamorado Y estamos enamorados Enamorados, enamorados Ay, yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Y locamente enamorado Enamorado, enamorado Y estamos enamorado Y enamorado, enamorado Y enamorado, enamorado Ay, yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita